El Teatro Cursal acoge los días 11 y 12 de septiembre uno de los clásicos del género policíaco, la obra Diez Negritos de Agatha Christie. Hoy la consejera de Cultura ha presentado este evento que sirve para retomar la temporada teatral y cuyas entradas se pondrán mañana a la venta. Será por los canales habituales a partir de las 6 de la tarde y con precios de 10 y 12 euros. Fadela Mojatar ha recordado que el libro fue escrito en 1939 y la propia Agatha Christie lo adaptó al teatro en 1943. Desde entonces no para de superar récords de lectores y espectadores. Ahora bajo la dirección de Ricard Reguant y con un magnífico elenco de actores llega a Melilla. Los próximos 11 y 12 de septiembre vamos a poder disfrutar de una obra entretenida, una obra para todos los públicos, de intriga, de suspense, que está muy bien realizada con un buen reparto y con una buena dirección bajo la batuta de Ricard Regaut. Diez Negritos es una adaptación de Agatha Christie, uno de los clásicos de género policíaco más solicitados y más conocidos por el espectador. Esta representación respeta el guión original en el que 10 personas reciben una invitación para pasar unas vacaciones en la Isla del Negro. El desenlace no se hace esperar, se suceden los asesinatos y se abre una incógnita. Los personajes son víctimas o asesinos. El texto funciona, lo lleva haciendo durante cuatro generaciones de espectadores y así lo avala la crítica. El director nos ofrece en Diez Negritos un producto fiel al espíritu de la obra, con una escenografía, con un vestuario muy cuidado, con 10 personajes sobre la escena que un poco, por resumir la sinosis, son invitados a una mansión en una isla, en la Isla del Negro, y a partir de allí se van sucediendo una serie de episodios de intriga que no se desvelan hasta el final. Es una obra que está teniendo unas críticas muy positivas y muy aceptables allá donde se está representando y creemos que va a ser también una obra muy bien aceptada por el público de la ciudad. Esta no es la única gran obra que acogerá el Teatro Cursal en este segundo semestre. Mojatar ha adelantado que el grupo El Jog Lars traerá a Melilla su última apuesta teatral, BIT, una reflexión sobre el comportamiento condescendiente de la sociedad en la educación de los niños. Bueno, os puedo adelantar solamente que también en fechas muy cercanas vamos a tener la prestigiosa compañía El Jog Lars, con una obra que se llama VIP, que lo que viene a ser un poco es una crítica a la educación que actualmente damos a los niños, que parece que los convertimos en pequeños tiranos. La palabra VIP viene a decir very important person y un poco es una crítica de la educación que damos a los niños, pero no quisiera adelantar mucho más de la de la obra. Estas dos obras, así como el resto de la oferta de la Consejería de Cultura, se podrán consultar en breve en una agenda cultural que se editará desde la ciudad autónoma y que se distribuirá por comercios y lugares de ocio. A partir de ahora vamos a empezar a editar desde la Consejería de la Cultura una serie de publicaciones que se van a editar de forma periódica y que van a poder dar la posibilidad a la ciudadanía de tener una planificación un poco más anticipada de todo lo que se vaya ofreciendo en el teatro cursal, tanto en teatro como en cualquier otro tipo de espectáculo, de danza o cualquier otro tipo de obra que se vaya a ofrecer en el cursal.